Estás en el camino natural del Guadiana, ¿eh? Si hay que nadar, tío. Es una afluente Guadalquivir. No, el camino natural del Guadiana, no comiences a... Tú, la historia está muy mal. No, el Guadiana... No, el camino natural del Guadiana. Me vale la pena que calles, que estoy filmando. ¡Shmut, calla, que estoy filmando ya! Estás, dice un río, y se acabó. Que tú... Pero Guadiana es una afluente... No, ¡Shmut! No tornes ahí res, que tú no...